Padre Celestial, hoy me presento ante ti con el corazón abierto y lleno de humildad para ofrecerte mi vida y consagrarme a ti. Sé que sólo en ti puedo encontrar la verdadera felicidad y el verdadero sentido de mi existencia. Te doy gracias por tu amor inagotable y por tu fidelidad, incluso cuando yo he fallado y he pecado. Gracias por ser mi roca y mi fortaleza en los momentos de angustia y por llevarme siempre de la mano. Hoy, Señor, te pido que me ilumines en este camino de consagración para que puedas seguir tus enseñanzas y mandamientos. Quiero renunciar a todo lo que me aleja de ti y de tu voluntad y vivir en una profunda unión contigo. Señor, te entrego mi corazón para que puedas sanar de todo dolor y herida. Te pido que me des la gracia de perdonar a aquellos que me han lastimado y de ser un canal de tu amor y misericordia hacia ellos. Ayúdame, Señor, a ser un discípulo fiel a estar siempre atento a tu voz y a seguir tus pasos con humildad y docilidad. Quiero ser un verdadero instrumento de tu paz y tu justicia en el mundo y llevar tu mensaje de esperanza a aquellos que más lo necesitan. Dame la fortaleza, Señor, para perseverar en este camino de consagración, aún en medio de las dificultades y pruebas que puedan surgir. Ayúdame a confiar siempre en ti y en tu plan perfecto para mi vida. Que mi vida sea un reflejo de tu amor, de tu gracia y de tu bondad. Ayúdame a ser una luz en la oscuridad y a ser un testimonio vivo de tu presencia en el mundo. Te pido, Señor, que me des la sabiduría para discernir tu voluntad en cada momento de mi vida y que me des la fuerza para cumplirla con valentía y determinación. Gracias, Padre, por amarme y por permitirme consagrarme a ti. En tus manos pongo mi vida entera para que sea moldeada según tu voluntad y para que pueda ser un instrumento de tu amor en el mundo. Amén.